José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Donde quiera que se encuentren, cordiales saludos Ya estamos listos una vez más Todos sean bienvenidos a su canal deportivo de Coahuila y José Barba En esta noche se estarán enfrentando el borrego versus Fusil Fusil estará jugando con Fran y con Chalá Que todos los tres dan dos manos Mientras que Borrego lo hace con los mellizos Arrancó el partido Agradeciendo primeramente a Jehová, el Dios de los cielos Que nos permite hacer esta transmisión desde este bello lugar Y agradeciendo pues a mi esposita que siempre anda conmigo En la transmisión de estos encuentros deportivos Y también pues a William El muelón Que nos ha hecho la cordial invitación Hasta sus canchas Ahora se prepara el borrego Toma viada Vega muy bien Se prepara Fusil Muy bien Espectacular Salvada Increíble Mente salve esa pelota Edu Comunicándole pues que el señor árbitro es Chulla bola Ahí viene el enorme fusil Claro que sí Marcador del encuentro Bate uno Recibe uno A ver Llego 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 Dice Ahora sí Se repitió el bate Alza que yo eh Viene Bran Alza La pelota Chala Y el enorme fusil le pega Ahora Ya se prepara Borrego Toma viada Ahora sí Claro Pega muy bien Alza que Estaba pues Yo eh Ahora Vamos a ver Qué dice el señor árbitro Bien el borrego La pierde Edu Bate dos Recibe uno Muy corta Esa batida Lo obliga al borrego A agarrar La batida Edu Eh Digo yo eh Estamos cambiándolo Señores Borrego Ahora viene El enorme fusil Para alzar Con raqueta Está Edu Y colocan Esa pelota Dos a dos Al marcador Viene el enorme fusil Recordándoles Que los tres Dan Dos manos Alza que Estaba Fran Ahora Fran Nuevamente le alza Viene el fusil Espectacular Pegada Señores Tres a dos El marcador Muy buenas batidas Tiene Fran Viene Fran Para alzar Qué pasó Ya le paró A A A A chalá Sí A chalá Viene Fran Para aceptar la pelota Chal alzando Viene fusil Muy buena pegada Con las dos manos Señores Fran se prepara Con el servicio De saque Muy bien Edu Yo alza la pelota Bien el borrego Saludos cordiales A lo largo y ancho De nuestra patria ecuatoriana Y a nivel Del mundo Ahora viene 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 Bien fusil Fran alzaque Muy corta La batida Bien Fran Punto señores Cuatro a dos Punto y más punto De batida señores Cinco a dos Increíble señores Viene Fran Alza chalá Bien Edu Yo alza Viene el borrego Punto Tres a cinco Viene fusil Increíblemente el borrego Esa pelota La pone desde atrás Cuatro a cinco El marcador Ya viene el enorme fusil Todavía da Ahora Veremos si logra Colocarlo el borrego El fusil la bota Se prepara Fran Con el saque Ya no llega Por la Asistencia O por el público Señores Cuatro a cinco El marcador Viene el enorme fusil Se igual el marcador Cinco a cinco El marcador Fran Fran al saque Viene Edu Yo alza Se prepara el borrego Toma viada Toma viada Muy bien Fran Para sacar esa pelota Ahora sí Seis Cinco el borrego Ahora se prepara Se prepara el borrego Ahora se prepara Se prepara Yoé con el servicio De saque Para receptar Esta Fran Mano abierta Mano abierta creo Sí señores Mano abierta la de Fran Le para el árbitro Punto Se vuelve a empatar Seis a seis El marcador Se prepara Yoé nuevamente Viene Fran Toma viada el borrego Desde atrás Se prepara Punto Siete a seis El marcador Al saque Yoé Viene Fran Muy bien Edu Yoé El borrego Se prepara Con el saque Yoé Ya viene El enorme fusil Se prepara El borrego Trata de dejarla cortita Estira la mano Muy bien Fusil Ahora viene fusil Vea Espectacular Volada de Yoé Ahora 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 pega Muy bien Claro el borrego Y el marcador Ocho a seis Viene Fran Chala Ahora Ahora el enorme fusil Aplasta con las dos manos Ahora A ese bate cortito Lo hace Chala Se prepara nuevamente El borrego Ya se queda Chala Viene Fran Chala Ahora El enorme fusil Muy bien Muy bien Muy bien El borrego Que no vale Dice la de Fran Así dice Chulla bola Y ahí el marcador Está nueve a seis Se prepara nuevamente Con el servicio De saque Se queda Se queda Yoé Al saque Fran Se encuentra Esa pelota Ahora viene El borrego Le pasa La pelota El mellizo Ahora 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 Tomando viada Viene El borrego La deja cortita Mellizo al saque Fran para receptarla Muy corta la batida Viene el enorme fusil Ahora Ahora Se prepara Fran con el saque Para receptar La pelota Edu Yoé Alza Y borrego Pega Nueve a seis Bien pasada Y bien alzada Dice la pelota Fran Al saque Ahora se prepara El borrego Toma viada Toma viada Veremos Ya Ahora viene Fusil Toma viada El borrego Y ahora si Les coloca Centro largo Se prepara Con el saque El mellizo Vea Ya cae la pelota O no Que dice el señor arbitro En todo caso Esperemos Diez Tres a seis Tres a seis Seis a diez Se prepara Fran Para receptar El estadio Yoé alza El borrego Pega Ahora viene Ahora viene Fusil El enorme Fusil Ahora desde Atrás Ya la pierde Chala Punto señores Viene Fran Chala Seis a borrados Seis a borrados Le alzaba Le alzaba la pelota Yoé Viene el enorme Fusil Muy bien El mellizo Ahora viene Claro que sí Pega muy bien El borrego Saludos Los cordiales Toda la linda gente Por acá está Clotario También Por ahí está Toda la linda gente Que nos honra Con su presencia Ahora Viene el borrego Atento Fusil El enorme Fusil Punto Recordándoles Que El borrego Solamente le falta Un punto Para ganar Mientras que Fusil Vaya subiendo Dos puntos Espectacular Voladota De Chala Ahora viene Edu Alza Ahora Veremos Si termina Aquí ¿Qué pasó? Señores Termina Este Primer Quince Donde Obtiene El triunfo El borrego Arrancó El segundo Quince País Viene Frank Recepta la pelota Chala Alza Ya paró El señor Árbitro Uno Para el borrego Viene Fusil Toma Vida El enorme Fusil Le vuelve a parar El señor Árbitro Topa la red Dos a cero Mellizo Al saque Frank Para receptar Tomando Vida Viene Fusil Ahora Desde atrás Le alza Edu No vale El señor Árbitro Doble De fusil Tres A cero Fusil Al saque Ahora Viene Viene Aplasta Muy bien Frank Se prepara Con el saque Bien 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 El borrego Al saque Yo Ahora Toma Viada Fusil Ahora Se asienta Tampoco Coloca Van dos pasadas Y ahora Borrego Si señores Punto Cuatro Para el borrego Ahora Bien Aplastada Por parte De fusil Cero Para Fusil Bien Frank Remata Muy bien Fusil Uno A cuatro Se prepara El borrego Señores Por poco Nos dan En la cabeza Pero aquí Estamos Señores Frank Ha salvado Esa pelota Increíblemente El marcador Dos por cuatro Al saque Frank Para Receptar Edu Yo alza El borrego Toma Viada La deja Cortita Ahora viene 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 Fusil Para rematar Ahora se prepara Con el saque Frank Viene El borrego Si vale Dice Le pasan A fusil La pelota Viene El borrego Fusil Ahora Viene Viene Y le pasa Joey La pelota Al borrego Cuando el equipo De fusil Lleva a cero El equipo De Borrego Cuatro Ya lleva Tres A cuatro Fusil Bien 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 El borrego Cortita La deja Muy buena Batida Por parte Del equipo Del borrego Viene Nuevamente El borrego Ahora si Punto En el fusil Ahora Ahora el borrego Trata de Colocársela A Decía Chalá Pero Chalá está atento Punto Seis A tres Ahora viene El borrego Siete Señores Al saque El borrego Fran para Receptar La pelota Viene Echala Alzándola Pasa La pelota De este lado Viene Nuevamente Fusil Que dice Señor Árbitro Cambio Señores Ya viene El borrego Tomando Viada Viene Fran Ahora Se ve Para Chalá Cortita La deja Fusil Al saque Fusil Ya viene El borrego Ahora El borrego Para Fran Fran Le toca Pasar El señor Arbitro La para Dice Que Esa Agarrada La de Fran Ahora Nuevamente Fusil Está listo Para Ganchar Y con Las dos Lo hace Fusil Al saque Para Receptar Edu Yo Alza El borrego Se prepara Pega Muy bien Viene Para El saque Borrego Ya se Prepara Fusil Al Saque Fusil Viene Edu Para Yo Para El borrego Y el borrego Que castiga Dejando Esa bola Muy cortita Nuevamente Se prepara Con el saque Yo Para Aceptar Viene Fusil Se prepara Alzando La pelota Chala Y Fusil Termina Colocándola Se repite El bate Se prepara El borrego Muy bien Chalá Punto De fusil 4 a 7 5 a 7 De batida Ha hecho El punto De fusil Excelente La bajada De fusil Viene El borrego Cortita La suelta No más Pero ¿Qué dice? Algo pasó Para el señor Arbitro Punto De fusil 6 a 7 Viene El borrego Ya se prepara Fusil Y el señor Árbitro Dictamina Que ha sido Pasada Esa pelota Viene 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 El borrego 9 Señores Para el borrego 6 para fusil Se prepara El borrego Mellizo Para alzar Espectacular Espectacular Partido Señores Pero le pasan La pelota A el fusil Ahora Le pasan Con tan mala suerte Bien Bien puesto De batida De batida El punto Señores Y se empata El marcador Y ahí celebra Fran Con sus compañeros Fusil Y Chala Mete Chuya Más No Fusil Venía A cerrar Correctamente Fusil Pero Con tan mala suerte Mete Una sola Borrego El saque Fran Chala Se prepara Fusil Doble Señora Vitron Al saque Yoe Fusil Chuya Mano Señores Dice que es Validación Arbitro Bien Bien puesta Borrego Bien puesta Por parte De borrego La cruza Punto 9 a 8 Viene el fusil Digo El borrego Viene el borrego Fusil Se prepara Ahora Bien puesta Del borrego Cruzadita Señores Se prepara Fusil Muy bien Muy bien Esa cruzadota Embatida Punto Para fusil Hola Argue Señores Tres puntos Más Señores Viene Viene fusil Pasado Pasado Señora Mitro 1-0 Por poquito Por poquito Lo sorprende Con la batida Frank Bien puesta Bien puesta El borrego El borrego En 12 Termina Señores Se juega Solo Tres puntos Nomás Más Viene Joy Alzando La pelota Y el borrego Trata De colocar Ahora Ahora El borrego No No Llego Llego Señores Viene El borrego Le alza Joy Se prepara El borrego Muy cortita Muy cortita La batida Fusil Toma Viada Ya viene El borrego Chala Punto Para Fusil Se pata El marcador Como juegan Tres puntos Más Uno Uno O diez A diez La gente Grita La gente Aclama Espectacular Partido Señores Borrados Señores Borrados A diez Cuidado Mi amor Buena batida Cortita De parte Meñizó Terminará Terminará No señores Termina señores Este segundo set Donde obtiene El triunfo El borrego El borrego Ay perdón 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 Señores Nos emocionamos Fusil Da Un Quince Para cada Uno Así es la cosa Emoción Emoción Pedimos disculpas Señores Un punto Va perdón Un quince Para cada Trío Un quince Ganó el borrego Y este Lo gana ahorita Fusil Así es la cosa Arranca El tercer Quince Parece señores Que los mellizos Corren El borrego Quiere seguir jugando Parece Bueno pues A misión deportiva Les comunicamos Que se abren Damos por terminado Este encuentro Donde Han Han jugado Un quince Para cada Para cada trío Y de esa manera Pues Se abren ya Ya no juegan Esperando Que les haya gustado Este Partido Que lo hemos presentado Aquí en las canchas Del muelón Para ustedes Esforzándonos No nos importa Señores La hora No nos importa La lluvia Bueno en fin Lo cierto es que Esperemos que Valoren nuestro contenido Desde las canchas Del muelón Reportó José Barba Rogel No te quedes En suscribirte A este canal De comentar Y compartir Este contenido Comparte Lo más que puedas Suscríbete A este canal Con eso me ayudas Para seguirte Subiendo más contenido Chao Chao